¿Qué tal? Yo soy Francisco Cáceres y hoy en Fandango Cine vamos a hacer un recuento de las mejores cachetadas del cine. Y comenzamos con Vito Corleone cuando le pega una bofetada a Johnny Fontaine para que actuara como un hombre en The Godfather. Y cómo olvidar el círculo de bofetadas con Jack Sparrow en Pirates of the Caribbean. Y los monos también saben dar tremendas cachetadas y esto lo vimos cuando Ben Stiller es atacado por un pequeño monito muy terrible en Night at the Museum. Y J-Lo le demostró a Jane Fonda que las latinas saben cómo defenderse en Monster in Law, aunque ella también terminó recibiendo alguno que otro golpe. Finalmente, como todo buen profesor, J.K. Simmons acompañaba sus lecciones de música a Miles Teller en Whiplash y unas buenas bofetadas para garantizar el buen aprendizaje. Para más información de sus películas favoritas, ingresen a fandangocine.com.